Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala pa'l viento Lento y contento Cala pa'l viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que viajes ricos se sienten Y vamos a ir tropical por toda la costa A chinchorreal De chinchorra a chinchorra Paramo' a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía No llevo mali Unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice por sí Vamo' a darle despacito Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Llegamos tú a la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento Cala' al viento Lento y contento Cala' al viento Pa' sentir la arena en los pies Pa' que el sol nos pinte la piel Pa' jugar como niños Llegarnos cariño Como la primera vez Que te miré Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron Tu mano Y mi mano Y de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos con la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento Lento y contento Cara' al viento Lento y contento Cara' al viento Y dale lento Y dale lento Métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby, tú estás dura y me gustes Lento y contento Cara' al viento Lento y contento Cara' al viento Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida Con calma Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida Calma mi vida Calma mi vida Calma mi vida Gracias por ver el video.